... Buenas, buenos días. Bien, yo creo que el equipo está intentando coger mi método de juego. Estamos intentando cambiar muchas cosas. Aunque me he encontrado un equipo muy bien trabajado, con muy buenos recursos. Y es intentar cambiar un poco a mi estilo, a mi metodología de entrenamiento. Y bueno, la pretemporada de Europa ha sido una temporada buena. El equipo ha marcado goles y hemos mantenido un equilibrio táctico en dimensión y ataque. Pero es verdad que nos falta mucho y que tenemos que ganar en Alcira para intentar reforzar mucho más la idea de juego. Creo que el equipo ha ilusionado en la pretemporada. El 5-0 al filial del Pozo, Villamón, no es nada fácil. ¿Emite buenas señales este chiquito de Fútbol Sali de Fran? ¿Podéis estar ahí entre los mejores? ¿Qué piensas? Bueno, el objetivo es intentar lo antes posible mantener la categoría. Nosotros vamos ahí semana a semana. No vamos a mirar más allá del partido que tenemos en Alcira. Pero es verdad que yo vengo con mucha ilusión, con muchas ganas e intentar meter el equipo lo más arriba posible. Y, por qué no, ascender a primera división. Hola, precisamente te iba a preguntar por eso. Si ves potencial como para que la meta sea lo más que la normalidad, o sea, por el acceso. Bueno, hay equipos que ya en un principio sabemos que van a estar arriba, que tienen un presupuesto para ascender, que su objetivo es ascender. Y son equipos profesionales, ¿no? Que están entrenando mañana y tarde, como si fuera un equipo de la división, ¿no? Como Betis, Noya, son equipos que están ahí, que van a estar arriba. Pero, bueno, nosotros vamos a ir de incógnito, vamos a ir poco a poco, vamos a creer en lo que estamos haciendo, dando pasitos pequeños, pero firmes. Y esa es nuestra idea, ¿no? Intentar ponerse los edificios a todos los equipos, que el equipo compita. Ese es el único objetivo que más es que el equipo compite a todos los partidos. Y que la Liga los ponga en el sitio que nos merece, lo que es la clasificación, ¿no? Hola, Juan Carlos. En lo deportivo y en lo económico, ¿este proyecto es más discreto que el de la pasada temporada? Pues igual, ¿no? Yo creo que es el mismo, ¿no? Yo creo que yo tampoco sé ahora mismo el presupuesto que puede tener el equipo, ¿no? Hemos mantenido al bloque de la temporada pasada. He intentado traerme a los cuatro jugadores que creo que entraban dentro de este proyecto y que podían venir. Y vamos a intentar, pues, sincronizar esos otros bloques. Gente de Alicante, gente de Ilche, gente de Murcia. Y yo creo que ahora mismo lo estamos consiguiendo, ¿no? Pero no vale nada si no ganamos el sábado en Alcira. La pretemporada, prácticamente, no vale para nada, ¿no? Pero ese es el objetivo, ¿no? Que nos pusimos en pretemporada, que se ganara el primer partido. Y es en Alcira, ¿no? Has hablado del bloque. ¿Te ha faltado algo? ¿Se te ha quedado algo en el tintero, alguna posición, algún jugador? ¿Algo que te va a ver? Bueno, ¿se puede seguir retocando? Yo creo que hemos, dentro del presupuesto del equipo, yo creo que hemos fichado lo mejor que hemos podido fichar, ¿no? Yo estoy muy contento con el equipo que tengo. Tengo muy buenas sensaciones. Son jugadores que son muy receptivos al cambio. Yo estoy cambiando toda la defensa. Venimos de una defensa individual a una defensa zonal. Eso es difícil. Eso es difícil. No se logra en meses, sino prácticamente equipos que pueden tener una temporada y no cogen la idea. Y a mí me están demostrando que son muy receptivos y que lo están cogiendo al dedillo. Y yo creo que este equipo, para mí, la segunda vuelta es donde va a darse el rendimiento total, ¿no? Pero es verdad, hombre, que si me hubiese gustado que hubiese venido a un jugador más, ¿no? Yo creo que si hubiese venido antes al club, seguramente hubiese estado otro jugador. ¿Mayor Hánica después del equipo es el pasado reciente? Porque hasta hace poco el Eche estaba luchando por la tendera primera, ha estado en primera. La gente le queda ese espejo de que han disfrutado del caramelo. Y a ese puede ser el problema de hasta saber verdaderamente lo que es ahora el equipo. Bueno, yo voy a intentar que el equipo piense a lo grande. Yo vengo aquí con esa intención de intentar estar arriba lo antes posible. Bueno, yo la temporada pasada la seguí un poquito, ¿no? Yo creo que al final el equipo se salvó. Yo creo que el trabajo que hizo Pablo fue importantísimo. En pocas jornadas salvó el equipo cuando estaba muy difícil. Y nada, ahora vamos a intentar que esa mentalidad, que no piense en lo pasado y que piense en el futuro en el que intentar que el equipo luche hasta el final y que podamos llegar con muchas opciones a ti en la Liga. Sí, me gustaría preguntarte qué sabe de la Alciras, si tiene una buena plantilla. ¿En Vicky la Alciras va a ser un rival importante el sábado, la 7 de la tarde de Vicky? Bueno, la Alciras de verdad es que tiene un buen entrenador, que es Braulio. Yo lo conozco, soy amigo de él. Y creo que lleva un trabajo ya de tres años. Creo que de tercera ascendió a segunda B, de segunda B a segunda A. Es prácticamente los 80 centros en el mismo equipo, con lo cual es un equipo muy trabajado. que creo que va a dar mucha guerra ahí en su casa. Yo ya he visto el partido de la semana pasada, que ellos jugaron contra Cartagena. Lo único muy trabajado, pero yo creo que nosotros, si hacemos nuestro partido y minorizamos los errores y defendemos como estamos defendiendo, vamos a tener muchas opciones de ganar el partido. Pero es verdad que Alciras, que es un equipo que venga de segunda B a segunda A, que lleva mucho cuidado porque le empató a Cartagena 2-2. Y jugamos en su pista y en ilusión ellos van a tener muchas, pero nosotros vamos a intentar tener más que ellos. ¿Alguna pregunta más? ¿Nada más? A ver, ¿alguna baja, mister, para este partido? Tenemos al equipo disponible. Es verdad que Samuel ha estado toda la pretemporada sin entrenar al 100%, pero se incorporó ya la semana pasada y ahora mismo el equipo está todo disponible. Hay que dejar a un jugador fuera, me parece que será un portero.